Aleluya, y Jabez tuvo que hacer una oración, Jabez tuvo que decir y orarle a Dios y decir lo siguiente, Aleluya, o si me añadieres bendición, Aleluya, si ensanchales mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, Aleluya, y me bendigieres pero que yo no me dañe, y dice la Biblia que Jehová le concedió a Jabez lo que pidió, aunque Jabez era llamado como alguien que causaba dolor y aflicción, él se encargó de que una oración al Padre cambiara todo su panorama y cambiara todo el pronóstico que había en su vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga en gran manera, Dios te guarde, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, con tu casa y con todos los tuyos. Amén, un inmenso honor, placer, privilegio poder estar en sintonía y en contacto con todo ese pueblo hermoso, maravilloso, que está siempre ahí conectado con este espacio Mujeres Posicionadas. En el día de hoy, amén, tengo el privilegio de poder compartir contigo una palabra de parte del Señor, tu hermana y amiga Leonel Amelo de Florian, y espero que te quedes ahí porque sé que será de bendición y de edificación para tu vida. Así que inmediatamente yo quiero que me acompañes a leer en el libro de Génesis capítulo 32, a partir del versículo 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y dice así. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Amén. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido que estas palabras bendigan a todos aquellos que la escuchen y que necesitan esta palabra, Dios, de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Y en este hermoso día quiero predicar bajo el tema, un golpe que me cambió el nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Un golpe que me cambió el nombre. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Qué curioso poder pensar que un golpe, una agresión, puede causar un efecto positivo, puede tener una repercusión buena. Aleluya. Es ilógico pensar en esta posibilidad, porque va en contra de todo lo que nosotros conocemos como natural. Cuando hay agresión, entendemos que hay un conflicto, hay un problema. Algo no anda bien. Bendito sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Pero la visión y el enfoque de esta palabra, de este mensaje en el día de hoy, es el siguiente. Bendito sea Cristo. La palabra del Señor habla de un hombre llamado Isaac, que era hijo de Abraham. Habían promesas de Dios para este hombre y para toda su descendencia. Bendito sea el Señor. Todos conocemos, amén, esta historia maravillosa donde Dios habla con Abraham. Dios le promete descendencia que serán más que las estrellas del cielo. Aleluya. Y serán como la arena del mal. Bendito sea el Señor. Dios le concede la oportunidad de ser padre de Isaac. Isaac, a su vez, tiene a Jacob y a Esaú. Bendito sea el Señor. Y desde el principio Dios le da una palabra a Rebeca y a Isaac y le dice, el menor, aleluya, estará por encima del mayor. Va a enseñorearse del mayor. Gloria al Señor. O sea, el Señor ya está estableciendo lo que va a pasar con estos dos jóvenes, con estas dos criaturas que estaban en el vientre de Rebeca. Él estableció eso. Él lo definió. Aleluya. Y Él dijo lo que iba a suceder. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dice la Biblia que con el paso de los años, estos dos jóvenes crecen. Aleluya. A la estatura de adultos y este Jacob se caracterizaba porque era un hombre pacífico que habitaba en tiendas y que le gustaba estar en un espacio de tranquilidad y de sosiego. Aleluya. Pero Esaú, a diferencia de él, le gustaba estar en la casa, le gustaba estar, aleluya, en lo que era el trabajo de casar, aleluya, de estar trabajando en el campo. Bendito sea Dios. Pero la palabra señala que en un momento determinado Esaú viene cansado de casar, de estar trabajando y encuentra que Jacob, bendito sea el Señor, había cocinado, había hecho un guiso, un cocido que le fue agradable al paladar y al olfato de Esaú, lo que causó que Esaú se desesperara por el guiso que había hecho Jacob y él quería comer de lo que hizo Jacob. Bendito sea el Señor. Y Jacob aprovechó esta oportunidad para hacer algo que él nunca debió de hacer, aleluya, porque el problema de mucha gente es que quiere ayudar a Dios y todo aquel que en la Biblia trató de ayudar a Dios a que se cumpla algo que él mismo dijo, trae consecuencias negativas, bendito sea el Señor. Dios no necesitaba que Jacob tuviera que recoger al fraude. Cuando Jacob le dice, yo te voy a dar de mi guisado, pero tú me vas a vender tu primogenitura, bendito sea el Señor. La Biblia habla de Esaú diciendo que es un profano, que menospreció la primogenitura, algo tan delicado, algo tan invaluable como la bendición, aleluya, de ser el mayor de la casa, de que todo iba a estar, aleluya, debajo de Esaú. Alabado sea el Señor, de que por cuanto era el primogénito, le tocaba el señorío de su casa y de todo lo que tenía. Bendito sea Jesús. Y dice la Biblia que este hombre, aleluya, por causa del guisado que hizo Jacob, vendió su primogenitura, negoció algo, gloria al Señor, que era totalmente innegociable, que él nunca debió de tocar. Alabado sea el nombre del Señor. La necesidad física que había en Esaú causó que él perdiera automáticamente lo que le tocaba a él por ley y por regla. Bendito sea el Señor. Y quizá mucha gente dice, pero es que Dios dijo que el menor se iba a enseñorear del mayor. Sí, pero el detalle está que cuando es Dios que lo dice, nosotros no tenemos que recurrir a métodos humanos fraudulentos. No tenemos que tomar una astucia diabólica, terrenal y, aleluya, y satánica. Bendito sea el Señor y animal, como dice el apóstol Santiago. Aleluya. Cuando hacemos las cosas con una intención negativa, porque queremos algo, que entendemos que lo queremos a la buena o a la mala, aleluya, siempre se va a activar una repercusión, siempre se va a manifestar algo opuesto a lo que nosotros queríamos ver. Porque efectivamente, Jacob, con engaño, aleluya, causó que su padre Isaac le entregara la bendición de la primogenitura a Jacob y no a Esaú. Bendito sea el Señor. Con engaño, con fraude y con astucia, bendito sea Jesús, Jacob logró obtener esa bendición. Bendito sea el Señor. El problema está en lo que se desató después de esto. Mi alma bendice al Señor. El problema no está en el trayecto de planear lo que se va a hacer. El problema está cuando se ejecuta lo que se va a hacer. Aleluya. Lo que viene, lo que se activa, lo que se desata. Mi alma lava al Señor. Aleluya. Este hombre tuvo que correr 20 años de su vida. Tuvo que salir de su casa porque su hermano, por causa de este engaño que se hizo pasar por él para que su padre lo bendijera, tuvo que salir huyendo y correr por su vida. Aleluya. El puesto de acuerdo con su madre para obtener esta bendición. Esto lo que causó es que ella tuviera que quedarse sin un hijo durante más de dos décadas. alabado sea el nombre del Señor. Y es que cuando Dios establece que va a hacer algo, cuando sale de la boca de Dios, pase el tiempo que pase, suceda lo que tenga que suceder, Dios lo va a cumplir porque fue y que lo dijo. Pero cuando nosotros queremos acelerar ese tiempo de bendición o donde se cumplirá esa palabra y hacemos las cosas que no debemos hacer, aleluya, viene automáticamente una secuela, una repercusión que hará que nos lamentemos. Este hombre tuvo que abandonar su casa. Este hombre tuvo que irse a tierra extranjera, bendito sea el Señor, y habitar y pasar trabajo, alabado sea el Señor. Él fue un engañador tal como su nombre lo dice. Y él también tuvo que pasar por el proceso de que él también fue engañado en muchas ocasiones por su suegro Labán, aleluya. Las mismas tretas que él hacía para obtener lo que él quería también se lo hacían a él, aleluya. Porque hay gente que entiende que si siembra bien va a cosechar mal, aleluya. Y hay gente que entiende que si siembra mal va a cosechar bien y no funciona así. La ley de la siembra establece que es justamente aquello que tú sembraste, es exactamente eso lo que tú vas a cosechar. Toda su vida Jacob se la pasó siendo lo que decía su nombre. Mi alma alaba al Señor. Él caminaba conforme al estigma que su nombre establecía. El problema no es el nombre que mucha gente le pone a su familia, a sus hijos, a su descendencia. El problema está cuando tú caminas conforme a lo que dice ese nombre. En la dificultad no está que tú te llames fulanito o fulanita. El problema está cuando tú caminas y te conformas, aleluya, a hacer lo que dice tu nombre que tú eres. Aleluya. Jacob engañaba porque él entendía que su nombre, como lo decía engañador, eso era lo que él tenía que ser, lo que su nombre decía. Bendito sea Dios. Y yo quiero hablar con alguien que está ahí en sintonía y que está mirando. Aleluya. Tú no tienes que andar conforme a como te han tachado. Tú no tienes que manejarte conforme a como han dicho que tú eres o como tú te llames. Tal vez tienes un adias, tal vez tienes un apodo. Tal vez te pusieron un nombre que trae decadencia, aleluya, que te denigra. Tal vez es un nombre que tú entiendes que es ofensivo para tu persona, aleluya. Pero cuando tú entiendes que aunque tu nombre diga una cosa y tu comportamiento dice otra, tus hechos van a hablar más que lo que dice tu nombre. Lo que tú hagas y lo que tú digas y cómo tú te manejes es lo que va a establecer una diferencia entre cómo te llaman y cómo tú eres. Mi alma daba el nombre de Cristo para siempre. Porque hay un joven llamado Javes, bendito sea Dios, que dice la Biblia que su madre lo dio con dolor y le puso Javes porque Javes significaba dolor. Mi alma bendice a Cristo por los siglos de los siglos. Y parece que Javes creció y Javes se daba cuenta que cada vez que lo llamaban por su nombre, dolor, aleluya. Esto era algo que le causaba afrenta y que le causaba oprobio, aleluya. Y Javes tuvo que hacer una oración, Javes tuvo que decir y orarle a Dios y decir lo siguiente, aleluya. O si me añadieras bendición, aleluya, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, aleluya. Y me bendijeres, pero que yo no me dañe. Y dice la Biblia que Jehová le concedió a Javes lo que pidió. Aunque Javes era llamado como alguien que causaba dolor y aflicción, él se encargó de que una oración al Padre cambiara todo su panorama y cambiara todo el pronóstico que había en su vida. Este estigma y este sello está sobre mucha gente. Tú y que estás ahí y que estás caminando conforme a como la gente te llama. Quiero decirte que te hace falta un encuentro con el ángel de Dios. Tú que estás cansado de ser tachado como alguien, aleluya, que es motivo de batalla, que es motivo de dolor de cabeza. Quiero decirte en este día que hay algo que te falta hacer para que ese panorama cambie. Mi alma bendice la presencia del Eterno. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Este hombre tuvo que correr, después que este hombre corre, hace su vida, tiene once hijos. Llega un momento donde Dios se le aparece en un lugar, gloria al Señor, que primero se llamaba Luz. Y cuando él tiene un sueño, mi alma bendice a Jesús, y él tiene un sueño donde ve los ángeles de Dios que subían y bajaban del cielo en una escalera. Él le pone otro nombre y le dice, vete, casa de Dios. Oh, mi alma bendice al Señor. Él empezó con un sueño, bendito sea Jesús. Pero la Biblia dice que más adelante llega a un lugar donde los ángeles, dice la palabra textualmente en el capítulo 32, que los ángeles estaban ahí, estaban con Jacob. No fue que él se lo soñó. Y alba bendice a Jesús. Fue que Jacob, aleluya, había tenido un anticipo de lo que ya Dios había empezado a hacer con él. Dios primero trató con él en sueño, en revelación. Le mostró, aleluya, que estaba a favor de Jacob, aún a pesar de lo que él había hecho. Alabado sea el Señor. Llega este momento donde ya no él, él no se lo sueña, sino que él ve los ángeles que están alrededor de él. Bendito sea el Señor. Y le pone, aleluya, el nombre de Mahanaín, que significa dos campamentos. Mi alma alaba al Señor. Y no obstante a esto, pasa el tiempo. Aleluya. Y dice la Biblia que llegó un momento en el capítulo donde estuvimos leyendo. Aleluya. De que ya él no se lo sueña. Ya no es que los ángeles descienden a estar con Jacob. Llega un momento donde dice la palabra, donde estuvimos leyendo. Aleluya. Que hubo un varón de parte de Dios que descendió a Jacob donde él estaba de noche. Y dice que luchó con él hasta que rayaba el alba. Gloria al Señor. Quiero que sigas esta secuencia conmigo. Hay un misterio aquí. Bendito sea el Señor. Jacob tenía que encontrarse con Esaú, su hermano. Pero él sabía que él había dejado un problema. Él sabía que él había marcado el corazón de Esaú de forma negativa. Aleluya. El asunto está que mucha gente dice, tú tienes que guardar tu corazón. Pero se dificulta cuando hay alguien que se encarga de golpearlo. Aleluya. De hacer daño. Y de ser de piedra de tropiezo. A mí me toca guardarme en integridad. Aleluya. Y en santidad delante del Señor. Pero a ti te toca no ser de batalla para mí. A ti te toca. A ti te corresponde no ser de piedra de tropiezo. Porque hay una sentencia sobre todo aquel que le hace daño o que se levanta en contra de su hermano con el objetivo de causar una afrenta. Mi alma bendice la presencia del Señor. Aleluya. Bendito sea el cordero que vive. Y algo yo pude entender de esta palabra. Y es que el Señor primero tuvo que tratar con Jacob unas áreas que no habían sido tratadas anteriormente. Y hay algo profundo en esto. Y es lo siguiente. Hasta que tú no tengas tu victoria en el mundo espiritual, no la vas a tener en el mundo físico. Te lo voy a explicar. Aleluya. Hasta que tú no venzas aquello que te confronta. Aleluya. Espiritualmente. Que tú sabes que te causa baja. Que tú sabes que te quita velocidad espiritual. Hay gente que está visitado en sueño y que en el sueño al enemigo siempre le gana. Hay gente que en el sueño al enemigo le hace una clase de guerra tan fuerte, tan acérrima, que siempre terminan siendo vencidos. Cuando tú eres vencido en el mundo espiritual, no pienses que tendrás argumento ni tendrás la fuerza de poder vencer en el plano espiritual. Si tú no vences aquello que te está haciendo la guerra, que te está manteniendo en la misma posición espiritual de siempre, que no te deja avanzar, no hay manera alguna de que en el mundo físico, en el mundo en el que tú estás, en el que tú palpas y tocas, tú puedas vencer también. Aleluya. Jacob tenía que ser trabajado en el área espiritual, en el plano invisible, aleluya, antes de poder enfrentarse de forma física a aquello que él tanto temía. Era el encontrarse con su hermano Esaú y alma daba la presencia del Señor. Aleluya. Porque hay algo que tenemos que tener claro, bendito sea el Señor, y es que llegará un día donde por más que tú le huyas, por más que tú le corras, aleluya, a una situación que te ha perseguido por mucho tiempo, no vas a tener la victoria si te la pasas huyendo. No hay manera de que tú venzas y tú no confrontas de manera directa aquello que te ha hecho la guerra tanto tiempo. Hay gente que no es bendecida sencillamente, únicamente porque no ha entendido, que no es corriendo. Aleluya. Como hizo Jacob, que no es incontiéndose, que no es separándose, que no es haciendo fraude ni engañando. Es, aleluya, enfrentando con la gracia el poder de Cristo todo aquello que se ha levantado para detenerte. Aleluya. Quiero animar a alguien que en este día ha sentido la guerra, el asedio en su vida espiritual y que sabe que tiene que hacer algo en el mundo físico, pero tiene temor. Aleluya. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. Quédate en Peniel hasta que el ángel se te aparezca. Quédate hasta que puedas ver que aquello que viene siendo el examen, la evaluación final, venga a tu vida. Aleluya. No te enfrentes a lo que tú sabes que está ahí, que está esperando por ti, sin antes haber entendido que hay un respaldo de Dios sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque Jacob, como era un engañador, esta característica venía acompañado de otros puntos, de otros factores negativos, y es que era cobarde. Hermana, ¿por qué cobarde? Porque Jacob dividió su campamento. Él puso uno primero y puso otro después. Él dijo, si Esaú viene y enfrenta y ataca el primer campamento, el segundo campamento coge. Porque entonces los que se fueron alante, aquellos que fueron sitiados y atacados por Esaú, esa gente no importa, porque el que hizo su lío fue Jacob. Entonces tenían que pagar otro por el lío que hizo Jacob. Aleluya. Había una actitud de cobardía de parte de Jacob. Y no obstante a eso, Aleluya, dice que él mandó sus hijos, mandó sus esposas y mandó sus concubinas para que ellas estén también del otro lado del arroyo. Y él se quedó de último en pocas palabras. Él dijo, mientras le están dando a ellos, yo tengo tiempo para salir y correr. Mientras le cae encima a ellos, que le den a ellos, pero yo tengo tiempo para decir, mejor que digan, por aquí corrió que por aquí quedó. Era una actitud de cobardía. Porque él en su vida espiritual, Aleluya, había tenido un comportamiento réprobo delante del Señor. Y esto causaba que él se sintiera acusado y que él supiera que él tenía la desventaja delante de Esaú. Esaú duró todos estos años con una raíz de amargura que lo consumía por dentro, Aleluya. Él solamente se consolaba con la idea de poder ver a Jacob muerto. Esto era algo que él entendía que le podía causar paz y tranquilidad, matar a su propio hermano. Cuánto desastre, cuánto desorden, cuando la gente quiere ayudar a Dios, cuando la gente sabe que recibió una palabra, pero tiene que hacer su parte, Aleluya. En Dios no hay que hacer nada, esperar en obediencia, porque si salió de la boca de Dios, te siento, te digo que se va a cumplir. Oh, bendito sea el nombre del Señor, Aleluya. Y en medio de este proceso donde este hombre está nervioso, donde este hombre está angustiado y sabe que su hermano se acerca, viene de camino. Dios le da esta experiencia maravillosa, Aleluya, de poder enfrentarse a un varón que Jacob sabía que no era un hombre cualquiera, no era un hombre de carne y hueso. Era alguien que había venido de parte del Señor. Dios lo prepara con sueño, Dios lo prepara para que él vea ángeles. Y Dios le da la capacidad de poder enfrentarse en una lucha física, alabado sea el Señor, a alguien que tenía lo que necesitaba Jacob. Y alma bendice la gloria del Señor en este día. Oh, poderoso es el Señor. Y dice la Biblia que cuando llegaba el momento de que el varón tenía que irse, ellos estaban en una lucha física, ellos estaban enfrentándose cuerpo a cuerpo. Él le dice, yo no te dejaré si tú no me bendices. Nosotros tenemos incluso canciones, coros con este tema, Aleluya, porque entendemos que es algo hermoso, maravilloso lo que sucedió aquí. Pero hay un detalle, Aleluya, y es que era tanta la insistencia de Jacob, porque su estilo de vida, porque su situación cambiara, que él desafió la paciencia de este varón hasta el punto que él mismo, para poderse lo quitar de encima, dice la Biblia, que tuvo que tocar el encaje de su muslo y lo descoyuntó. Estamos hablando de un hombre que está peleando cojo, estamos hablando de un hombre que está peleando adolorido, pero él sabía, Aleluya, que él estaba cansado de seguir llamándose engañador. Él sabía que él estaba hastiado de correr tanto, toda su vida corriéndole a una situación que él tenía que enfrentar y que él no tenía las agallas de hacerlo. Mi alma bendice al Señor. Él estaba cansado del mismo círculo, del mismo panorama negativo que le asediaba. Mi alma bendice la presencia del Señor. Y él sabía que este varón tenía la respuesta que él necesitaba. Él no quería seguirse llamando a Jacob. Él peleó. Él se enfrentó a este individuo. Aleluya, hasta el final. Y dice la palabra que cuando sucede esto, él vio que a un cojo Jacob seguía peleando con él. Le dijo, ¿cómo te llamas? Él le dice, me llaman engañador, me llaman fraudulento, me llaman el que toma por el calcañal. Me llaman el que suplante. En pocas palabras, me llaman todo lo que tú te puedas imaginar, menos algo bueno. Y dice la Biblia que este hombre le dice, desde ahora no te llamarás Jacob. Tu nombre será Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué gran victoria, qué gran bendición. Este hombre empezó a llamarse Israel a partir de ese momento. Este hombre fue alguien que marcó la historia del pueblo como uno de los tres patriarcas. Aleluya. De la historia hebrea de los israelitas. Bendito sea el Señor hasta el sol de hoy. Mi alma bendice la presencia del Señor. Se marcó un precedente. Este hombre soportó los golpes. Este hombre soportó empujones. Tal vez le estaba ya dolorido. Tal vez le dolía la coyuntura, el cuerpo. Le dolía la espalda, los brazos por enfrentarse a un hombre fuerte. Aleluya. Pero toda esta persistencia, toda esta insistencia de Jacob causó un cambio en su estilo de vida. A partir de ahí él no siguió siendo quien era. Y dice la Biblia que cuando llega el momento de él encontrarse con su hermano, ya él había tenido la victoria en el mundo espiritual. Aleluya. Ya Dios había puesto en paz el corazón de Esaú cuando se encontró con Jacob. De ahí en adelante, aleluya. Esta familia se une. Estos hermanos recuperan un poco del tiempo perdido. Se perdonan. Aleluya. Y estos hermanos empiezan a hacer lo que debieron de ser siempre. Hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, así que quiero decirte en este día, aleluya, si es necesario pasar por una situación de enfrentamiento, de lucha, de batalla, aún con dolor y en medio del dolor, con tal de que tu sistema, tu panorama cambie, que así sea. Aleluya. Que te golpeen hasta que tu nombre cambie, hasta que tú cambies, hasta que tu estilo de vida sea diferente. Porque eso es lo que quiere Dios. Que caminemos y avancemos hasta llegar a la estatura de balón perfecto. Así que en este hermoso día, aleluya, Dios te bendiga en gran manera, Dios te guarde. Aleluya. Quiero orar por ti, tú que estás ahí, tú que estás siendo señalado, porque tal vez no te manejaste, no te conduciste de forma adecuada y ha pasado el tiempo y el enemigo ha ganado ventaja. Quiero orar por ti. Quiero decirte que si tienes que decirle al Señor, manda al ángel, haz lo que tengas que hacer, usa los métodos que tengas que utilizar. Pero yo quiero ser diferente. Si tienes que hacerlo, hazlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por aquellos que han estado en sintonía. Gracias por aquellos que han escuchado esta palabra. Gracias por aquellos, Señor, que a partir de hoy se van a levantar y van a empezar, Dios mío, a entender, aleluya, que su lucha tiene que ser primero en un plano donde ellos han sido derrotados. Y que el mismo lugar que el enemigo ha utilizado para avergonzarlo, para señalarlo y para tenerlo como ofrenda y oprobio en ese mismo sitio, Señor, tú le des la victoria. Que sea notorio y que sea notable, aleluya, y que sea parpable, Dios mío, lo que tú vas a hacer en cada uno de ellos. Y que ellos se mantengan creyendo en la palabra que tú le diste, porque tú no necesitas ayuda humana. Yo te pido que tú fortalezcas ese pueblo que está ahí, ese pueblo que está peleando por su salvación y por ser diferente cada día. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que estuvo contigo tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian. Invitándote a que te suscribas al canal Mujeres Posicionadas. Aleluya, le des a la campanita de notificaciones. Escribe en la caja de comentarios cuál fue la parte que más ministró tu vida, tu mente, tu corazón y que fue de bendición para ti. Así que sigue en sintonía porque todavía hay mucho contenido y hay mucho más de Dios para ti y para tu casa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto fue Posicionadas. ¡Gracias!